Ahora sí tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, coincidir con los señalamientos que hizo mi compañera Romina del Pla y también apoyar los planteos que va a hacer en la discusión en particular. Creo que acá no se puede tomar o tener el mismo trato con un pequeño comercio, con un pequeño lugar de turismo que con los grandes hoteles. Por ejemplo, voy a dar algún ejemplo, pero una de las principales cadenas de las empresas que tienen franquicias hoteleras, de la más grande del mundo, que tiene 9.200 hoteles en 80 países y que en Argentina tiene casi 60 hoteles, Howard Johnson y otros. En 2019 tuvo ganancias globales por 157 millones de dólares. Y en una entrevista en el diario Ámbito Financiero, uno de los directivos de esta empresa decía sobre Argentina lo siguiente, se los quiero leer porque me parece muy gráfico, dice, para la hotelería y principalmente la de puntos como Buenos Aires, Bariloche o El Calafate, que tienen un componente fuerte de público internacional, tanto en 2018 como en 2019 fueron buenos años, de la mano de la devaluación. Por supuesto que fue una gran ayuda porque la hotelería maneja tarifas en dólares y el dólar creció a mayor ritmo que la inflación. Así negocios con ingresos en dólares y costos en pesos aumentan sus márgenes de ganancia. Bueno, sí, o sea, no vamos a comparar estas cadenas hoteleras, por ejemplo, con los compañeros del Hotel Bowen, una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras que está desde el año 2001 mostrando un gran ejemplo y que a pesar de que muchas veces no ha tenido apoyo del Estado, todavía sostienen con muchas dificultades la gestión del Hotel Bowen. No podemos comparar estas multinacionales, estas grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, con los compañeros del Bowen, cómo no podemos comparar a las grandes cadenas de comidas rápidas con un pequeño comercio, con un pequeño bar. Son grandes cadenas que además estafaron a sus trabajadores rebajándole los salarios durante esta cuarentena y utilizando no solo McDonald's, Burger King, sino otras cadenas como Wendy que han utilizado el ATP con la excusa de que recibieron el ATP los trabajadores, le descontaron el aguinaldo. O sea, estamos realmente viendo cómo se pone al mismo nivel sectores que está bien que se le den beneficios con estas grandes multinacionales, estas grandes empresas y por eso creo que en eso no tenemos acuerdo, por supuesto, en lo que se refiere esta ley. Después, me parece que hay algo importante, por supuesto apoyamos todo lo que plantean los guías de turismo, nos parece fundamental. Y después hay un hecho muy importante, digo que en la gastronomía, en todo lo que tiene que ver con la industria del turismo, hay un altísimo porcentaje de trabajadoras y trabajadores no registrados que por ejemplo recibieron, los que tuvieron la suerte de que los aceptaran, el IFE, que en realidad fueron 5.000 pesos por mes por familia, y esos trabajadores y trabajadoras que no estaban registrados, que se quedaron sin empleo, no recibieron más que esos 5.000 pesos. Nosotros venimos reclamando que se pueda otorgar un IFE de 30.000 pesos como una medida de emergencia. Bueno, creo que en ese sentido es una medida que sigue estando planteada porque este proyecto no lo va a resolver, no hay un beneficio concreto para estos sectores. Por otro lado, algo que tampoco está en debate en este proyecto que me parece muy importante, es la situación de las trabajadoras y los trabajadores del ATAM. Es decir, los trabajadores del ATAM son 3.000 familias que están reclamando por la continuidad de su fuente de trabajo. Y tiene que ver, por supuesto, con el turismo. Y esta empresa multinacional que chantajea con que se va del país, con que va a despedir trabajadores, si no se acepta la reforma laboral que ellos quieren aplicar, bueno, de hecho, están reclamando la continuidad laboral de estos trabajadores y trabajadoras, mientras la empresa sigue operando las líneas aéreas, las rutas internacionales. Las rutas internacionales las siguen operando como si nada. Digo, acá hay que tomar cartas en el asunto y es lo que están reclamando los trabajadores, que el gobierno tome cartas en el asunto y que se garantice la continuidad laboral. Por eso quería plantear que nosotros, por supuesto, estamos de acuerdo con que pueda facilitarse con un voucher a las personas que puedan realizar algún viaje turístico, etcétera, pero no estamos de acuerdo con este trato igualitario a un trabajador que puede recibir un ATP con grandes empresas y por eso vamos a abstenernos en la votación en general. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputado.